En 3, 2, 1, tiempo A este pendejo ni siquiera quien lo conociera Pero espero que este pendejo a mi no me ilumina buena Porque este idiota ni quien lo conociera es el pez Pero este pez espero no se vaya en primera Ay, a este pendejo quien lo conociera Tu baja mi estado, quien no lo conociera La neta carnal, tu te sientes referente Yo de Tlaxcala venia por el nivel, pero no estaba el de H7 Ah bueno, pero entonces porque te culiaste con el yo Decías que no te miras, pero tenias miedo Escoge a Virac, o por lo menos al Nero Pero este se le abrio el culo, y por eso me escogí en primero Mira, yo tampoco te marco a ti, por eso te escogí en mi free Y no hay problema culero o cualquier desconocido Me vine a partir, traigo a los que quieras de tu zona Verás que con las personas que traemos nosotros No aguanta ni siquiera una rola, hijo de puta Y te vas con tu culo roto Sabes que conmigo no puede conterte con este El miedo le tiene Sabes que no puede competerte porque sabes que ahora mismo voy a aceptar Este penene Porque no puede contigo, sabes que el estilo Conmigo se mantiene Y el único que trajiste se llama a Yonke Y este ni siquiera miro le tiene Sabes que si, exacto A Yonke yo no le tengo miedo En la final le enseño Cómo se hace el juego Y no hay problema culero A ti te enseño a prender un leño Después te cocino Te gano con barras o chistes Eso es ser bien vergas Y el costeño Y el único bueno que enseñas Ahí está tu pendejo Que ni siquiera hace una buena reseña Prender un leño Enséñale a la juventud Pero yo no prendo leño Ni fumo marihuana Pa' quedar como tú Yo me fumo y le enseño a la juventud Que no es malo fumar Malo es quedarse estancado Y valiendo verga Yo vine a trabajar Así es que cállate a la verga culero Y ponte a respetar Porque el rap de pueblita chula se nota Así que tiene calidad Ponte mejor aquí No lo noto Porque este ejemplo Sabes que yo lo rompo Dices que es un ejemplo a seguir Pero este ejemplo Yo no lo noto Es un ejemplo a seguir Pero no lo noto yo A ver si este pinche ejemplo a seguir Logra ser hoy campeona Muchas gracias por la estancia Y gracias por el pase casi gratis Porque este pinche rapper En lugar de ser difícil Es bien frágil Póngalo en una caja Y que lo manden con cuidado Y con esponja Porque no absorbes mis rimas Hijo de puta Y mira como te gano ahora Porque sabes que conmigo lo arrusca Porque sabes que le pongo la fusca Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ven que ahora mismo este ya se arrusca Yo soy frágil Es lo que dices Te tengo cara de trucha Pero tú eres entretenido Por lo menos para reventar Como el papel burbuja Segundos Yo no voy a reventar Bueno, sí voy a reventarte Si tengo arte Voy a pisarte Te sientes loco, loco No vas a colocarte Ay, sí, a poco sí muy loco Poco sí muy el estandarte Pero te la pelas culero Te la pelas tú Y en unos años también Se la pelas bellas artes Tiempo, tiempo, tiempo Amenaza directa, perro Revisión de los jueces En tres, dos, uno Pasapés Un aplauso para FES Te la pelas tú Tiempo, 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 tiempo Gracias.